... ... ... Yo, déjame jugar al GTA, ponte a ver tu hijo, tonto Cachombesi, ¿para qué tiene un hijo? Entonces, eh Eso, quítate el micro para que siga llorando Y siga jugando a GTA Yo cacho tonto Subnormal Cuida a tu hijo, subnormal No digas taco, eh niño No digas taco Mi puta Eh, pídeme perdón Perdón Así me gusta Yo soy de Andalucía ¿Y tú de dónde eres? Soy de Madrid Ah, bueno pues aquí la gente habla así Ya, 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 ya lo sé ¿Qué te estás metiendo conmigo por Andalucía o qué? No, 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 no Los Andalucía me gustan Aupa Betis ¿Cómo que Atleti? ¿Eh? ¿Cómo que Atleti? Atleti no está en Andalucía, eh Aupa Betis Aupa Betis Aupa Betis Ahora dice Yo soy del corregir lo que ha dicho No, no intente corregir lo que ha dicho Ha dicho Aupa Atleti Y el Atleti está flipado Está la otra punta de España ¿Tú que eres del vértigo o del Sevilla? Yo soy del Sevilla Y no me ha hecho gracia lo que me has dicho Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista será hasta la muerte La Giralda presumo orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez V1 Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla ¡Odé, odé! Mi opinión predume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez V1 ¡Hola y olé! ¡Olé! ¿De qué equipo eres tú? Yo del Real Madrid Pues yo soy también del Barcelona A ver, cántame Cántame la canción del Barça, va No, no, no Va, que te la sabes Yo lo sé que te la sabes Va, cántamela ¿Qué? Ni puta madre el capital ¿Qué? Ni puta Cataluña Ni puta bata Ni puta Cataluña No, eres un poco Facha, ¿no? Hijos de puta Eras un poco puta Como el Barça El Barça me la come Me la come enteras Y yo vaya cosa O enseñan en Madrid Tío, que mal educado sois, tío Y a lo que faltaba con el niño este Yo que mal educado eres niño Yo no me estoy metiendo con el Madrid, eh Aúpa Real Sporting Mi equipo legendario Que tanto has luchado Para poder llegar Revive en tus lauderes y siempre hacia adelante Vamos ya, Sporting A primera, has de llegar Aúpa Real Sporting Eh, eh, eh Pero si el Sporting no está jugando en segunda división Oye, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba El que te traía los coches? Eh, a mí El mío, Manuel Yo te vengo a buscar Súbete en mi avión, hombre Sí, ¿y dónde estás? Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué quiere el avión? ¿Qué quiere el avión? Ahora Eh, eh, eh Eh, eh Ellos, perdones Que estaba anulando una llamada Ven a buscarme Ven a buscarme ¿Dónde estás? Estoy justo para atrás Ah Ahí, ahí, ahí Vienes, vienes, ya vienes No me mates, eh Que te reviento Que tengo una... Que tengo un lanzagernado, eh Que si puedo... Partir en dos No me mates Ya estoy aquí ¡Coño! ¿Qué pasa, gente? Para el aeropuerto Voy a hacer de enfrente ¿Y qué tiene en el aeropuerto? Un avión ¡Hostia! ¿Es mi avión? Ah, vale, vale, vale Está ahí, está ahí, está ahí ¡Qué chulo! ¡Vamos! ¡Ah, man! ¿Y yo qué haces? A ver, despega Que yo tengo que despegar Venga A tu pello Y yo que no me deja Vamos A toda hostia Y yo que me lo dejaste ardiendo Que no Que no dice lo otro Es normal Que es normal Normal mis cojones Lo que no es normal es tener Estamos en verano, estamos en verano Normal que el motor se sobrecaliente ¿Lo entiendes? Es normal que tu cerebro también se sobrecaliente Bueno y el tuyo también, que aquí el único Que está insultando eres tú Venga hombre Pide perdón Lo del comprar el Barça Es una falta de respeto lo que estás haciendo Para la gente del Barça Para la gente catalana ¿Qué has dicho de los catalanes? Es una mierda Y yo niño no me seas facha No me seas facha Eso es lo que me da la gana a mi Y yo cuántos años tienes Niño cuántos años tienes Una falta de respeto lo que estás haciendo 22 Me cago en Dios ¿Cómo te quedas? ¿Por qué te pasan los huevos? Que te los han cortado Vaya mierda vos que tienes Eres un tío hacendado Flipalo Flipalo Que grande eres niño Vamos Exquisito Exquisito Vámonos La de Madrid Dale La de Madrid Dale La de Madrid Dale 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 Puto No Mierda y me meto en una partida Y si me meto en una puta partida Niño eres muy cojo Eh quieres que te lleve a mi casa Quieres que te lleve a mi casa A ver no andas tú Que te vas a buscar Entonces ir a mi casa Y después Quédate quieto Quédate quieto Que quieras Que quieras En la casa Que quieras Yo no soy gay Lo siento Lo siento Yo no soy gay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aún tu vida eh No, pa' brevaste tío Ahora te voy a matar Te voy a rematar Y te voy a rematar Como informe No, pero no está todo el helicópterito Que no lo he tenido FENOMIADO Chaval Que no lo he tenido FENOMIADO ¿Qué te ha pasado? Te me has matado Hijo puta Pío niño Era un poco mal hablado ¿No? Lo único que me voy a creer Es cuando te voy a matar Los cuatro No me ha matado ninguna Julio Ya, pero ahora te voy a meter Ninguna me ha matado Julio Yo parece que va ya andando ¿Qué va andando? Vamos, te queda poco Vámonos Mucho ánimo Oye, me cago en tu puta madre eh Qué hace tus putos cojones de mierda Pero la sala no era tuya No era tuya la sala Que decía La sala es mía Si no lo he tenido FENOMIADO Chaval Que la sala es mía Es mía la sala Yo mando aquí ¿Qué ha pasado? Julio Julio ¿Qué ha pasado? Chiquito Chiquito Niño ¿Qué ha pasado? No era tuya la sala No era tuya la sala ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? Vaya por Dios ¿Qué ha pasado? 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 Él no es tuya la sala